Es una de las obras de conectividad que tenemos previstas para este año. Varias de estas se habían licitado el año pasado. Es parte del convenio que en su momento firmamos con el ministro Cato Podis. Tenemos ya el anticipo financiero y son un total de alrededor de 10 obras que se van a ejecutar. También está empezando en estos días la pavimentación de calle Cambaceres y Gambartes que va a permitir la conexión con Indiada. Esta es una obra significativa porque además está a decir lo que significa la avenida Colón como lugar de tránsito y ya estaba vencido. Siempre hay alguna gente que pregunta, dice, no había alguna calle que estaba peor que esta. Seguramente alguna calle individual, pero esta estaba ya entrando en el grado de deterioro producto de su vencimiento y teniendo en cuenta que es una de las más anchas que tenemos en Bahía y la transitabilidad que tiene se decidió intervenir. Es una inversión superior a los 20 millones de pesos y que va a durar en total unos 3 meses toda la obra. Se freza en la carpeta existente sacando todo el material que estaba en mal estado y luego sobre eso se hace una carpeta de 5 centímetros nueva.